La selección dominicana de fútbol cayó en el debut de Jack Spassi como entrenador nacional ante Puerto Rico en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y lo analizamos aquí en Tiempo Extra. Yo soy Gavin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD. La selección dominicana de fútbol cayó en un amistoso celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez ante Puerto Rico con gol de Sidney Rivera a los 45 minutos. Al final del partido finalizó un gol por cero, un gol de penal, este penal cometido por Joan Guzmán, tras quedar mano a mano con el delantero puertorriqueño, un delantero joven y que el técnico de Puerto Rico destacó como una de sus máximas figuras, aparte por supuesto de ser el capitán. El primer tiempo Paxi apostó por un 5-3-2 tratando de generar con Edarlene Reyes y el señor Benji por las bandas como extremos y carrileros que subían mucho y bajaban pero no pudo, no funcionó este esquema. Al final exceso de conducción en el medio campo, al final Paxi nos explicaba en la rueda de prensa que fue algo planificado esto del exceso de conducción, no era exceso de conducción para él, fue algo que ellos plantearon así. La alineación de la selección dominicana de fútbol para plantear este 5-3-2 o 3-5-2, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, tuvo a Joan Guzmán en el arco, Benjamin Núñez por la derecha, Darlene Reyes por la izquierda, el trío de centrales fueron Alejandro Jiménez, Brian López y Kelvin Durán, siendo Brian López el stopper. Wilma modesta en el medio campo, yo lo vi un poco solo en varias acciones, ya que Carlos Heredia y no buen Lorenzo, quienes eran los que los acompañaban como interior, no tenían ese retroceso y ese sacrificio defensivo en todas las partes del partido. Adelante estuvieron los dos mejores para mí del partido, Edinson Ascona y Dornin Romero. Al final, por momentos, Romero se clavaba como 9 del área y Ascona terminaba detrás de él. Como te decía, hubo exceso de conducción para mí, Paxi no lo considera así. Él decía que fue un planteamiento de juego del equipo que se estrelló varias veces contra el muro de Puerto Rico, una de Puerto Rico que estuvo bastante sólida en defensa. Luego el equipo cambió en el segundo tiempo, fue otro partido y la selección dominicana de fútbol cambió un 4-2-3-1, también mostrando variabilidad técnica y terminó presionando muchísimo a Puerto Rico con varios remates de Dornin Romero que no terminaron en gol. El próximo partido del Acedofútbol será ante Serbia el próximo 25, pero habrá muchos jugadores distintos a esta, ya que esta selección era más como un sub-23 que irá a jugar al preolímpico. Le presionó un poquito más alto en el segundo tiempo y pudo encerrar por momentos a Puerto Rico y el mismo técnico de la selección puertorriqueña lo reconocía. Sin embargo, una dolorosa derrota para este inicio del proceso de Jack Spassi, algunos decían que le faltaba un poco de autocrítica sobre todo en la parte de la rueda de prensa, a pesar de que él reconoció que el equipo perdió y que no hay excusas. La selección debe seguir trabajando, ambas selecciones tenían más de un año parada así que yo no creo que sea excusa que la selección dominicana estuvo parada, ya que la puertorriqueña estaba en las mismas condiciones. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció este partido, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like y síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextrard y nos encontramos en una nueva oportunidad para hablar de mucho deporte aquí mismo en Tiempo Extra.